¡Mira que es que todo! Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal, como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temor, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores, siempre, cuando tú no llores. Y el milindri a mí me llaman, en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra, se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo, la salud del anterior, no necesito dinero, voy sobrado en el amor. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temor, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Ay, siempre, cuando tú no llores, ay, y no quiero amores, no correspondidos, no quiero guerras, no quiero amigos que no me quieran. Sin mi galones, sin mi galones, no me tire flores, ni falsas miradas, de inexpresión, que no dicen nada, del corazón que me la propone. Porque voy, caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temor, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Siempre, ay, siempre y cuando tú no llores, ay, siempre y cuando tú no llores, siempre que no me abandones, siempre que de tu mirada me ha salido corazones. Siempre y cuando tú no llores, siempre y cuando tú no llores, siempre que no me abandones, siempre que con tu palabra dame todos mis temores. Siempre y cuando tú no llores, no llores, no llores. No llores, ssi no llores, no llores, no llores, no llores, siempre que de tu amor. No llores, si no llores, no llores, si el hesitant, no llores, zoom en la fe. ¡Suscríbete al canal!